¡Buenos días! ¿Van a ir con la Pocahontas? ¡Sí! ¿Oíste que ya les voy a contar una anécdota? Esto es una anécdota suvenida... ¡Súven! ¡Eh, eh! ¡Ay, eh! Es como traje... ¿A dónde le pego? ¿A qué? ¿Al negro? Esta es una anécdota verídica. Cuando yo iba en el colegio, cuando chica, acuerdo yo, iba en el Carmela Carvajal, bueno, cuando yo iba en el colegio, me acuerdo que hacía la revista de gimnasia. ¿Se acuerdan de la revista de gimnasia que hacen todos los años? ¡Sí! Bueno, en el curso mío, me acuerdo que yo era chica, chica, po, me decían Fanny, feto andante no identificado, que era un diminutivo de Stephanie. Y me acuerdo que... había que escribir en el cuaderno qué es lo que querías hacer tú para la revista de gimnasia. Y yo puse mariposa. Mariposa. Y lo cubrí con plumones de color así. Azul, rojo, mariposa, bien grande. Después la profesora recogió los cuadernos de cada uno de los alumnos, los revisó. Y después le entregó a todo el cuaderno. Menos a mí. Yo jamás pregunté. Jamás pregunté. La cuestión es que la profesora le pasó el cuaderno a mi mamá. Llegó el día de la revista de gimnasia. Y yo estaba esperando, po. Ahí, en la sala. Voy a ser la mea mariposa. Voy a ser la mejor. Voy a letear. Voy a letear vuelta loca. Hasta que mi mamá apareció con una bolsa de basura. Y me dijo, Pepito, ven. Me decían Pepito. Todavía me dicen Pepito. Y me puso un panty blanca. Me puso un bitle blanco. Y yo dije, ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Soy mariposa! Y yo así, ¿y las antenas dónde están? Y saca de adentro la bolsa ¡Una callampa! ¡Una callampa! Esa roja, colunares blancos. Y yo así. ¡Guay! ¿Por qué me haces esto? Y mi mamá me dijo, vaya, tenés que salir con la callampa. Y como había nota en la cuestioncita, salí con la callampa, po. Y lo más terrible es que la callampa tenía que estar agachá. Con la callampa y moverse así. Y yo por abajo veía las mariposas y decía, ¡Ay, maldita! Bueno. Desde ahí que tengo una leve crisis de identidad. Desde ahí. No sé si me creo que llampa o mariposa, no sé. Es raro porque cuando yo ando vestida de mujer y quiero ir al baño, ¿a qué baño voy? Voy al de mujeres y las buenas se enojan así como, ¡Oye! ¿Y vos qué tenés que hacer? ¡Ya! Voy al del hombre y el hombre todo así como, ¡Ay! Ven, entra. Y tú, ¡Ah! ¡No! Es que nunca lo he visto. ¡No! Al final termino meando en un árbol afuera, sola. Es terrible. Es terrible. Es terrible porque tú andas ahí en la calle y la gente te mira y tú decís ¿Y este me estará mirando porque me veo bonita o se me reventó el bigote? Por algo me están mirando. Entonces yo ando por la calle pensando ¿Por qué me verán? E igual que a ustedes cuando les llega la regla justo en la calle y te manchás y tú decís ¡Se me verá la mancha! ¡Se me verá la mancha! Yo igual. ¿Se me verá el bigote? ¡Se me verá el bigote! Es lo mismo. Como que me llega la regla por el bigote. Yo despierto todos los días para cuando la gente se pregunta así como Oye, ¿tú eres hombre o eres mujer? No, yo me levanto todos los días y agarro mi corona de reina huachaca. Sí. Y me pego. Me pego con la corona. O cuando te dicen ¿Andas de hombre? Y te preguntan ¿Hoy andas de civil? Ahora le voy a hacer una pregunta A ver A usted señora ¿Usted ¿Qué ve aquí? ¿Una mujer o un hombre? ¿Una mujer? Una mujer Mira la vieja dijo ¡Horrenda! Pero mujer Mira Yo mientras yo no le Yo ando Mientras yo no las muestre Todo el mundo va a creer que yo soy mujer Porque Digamos Hay mujeres roncas Sí Alejandra Guzmán Pati Maldonado Aunque no sabemos si es hombre o mujer ¿No, Pati? A mí lo que me va a dar risa es cuando yo voy a las discotees Me encanta ir a las discotees A mí lo que me va a dar risa ¿A ti también? Sí Pero yo voy a las discotees Y así como ¡Woo! Y entro bailando Y como está la música fuerte Y nadie caza que vos tenés voz de hombre Entonces vos hablás y nos vas así como ¡Hola! Y los huevos ahora te dicen ¡Hola, mi amor! ¡Ya tenés tu voz! Pero ellos ven una mujer Ellos ven una mujer Cuando me entera un hombre en la discotea Y te dice ¡Ey, tú, morena, ven! ¡Come on here! ¡Madafaka! Y vos vas y vas y vas y me decís ¡Ah! ¡Ah! Y el cabello me dice ¿Cómo te llamas? ¡Vos soy Miguel! ¡Ah, no! ¡No! Que te olvidás, po ¡Estefany! Y de repente empiezan a llegar los amigos Los amigos que ya habían usado este cuerpo, ¿cachán? Y habían callado todo Entonces empiezan a llegar los amigos a decirle ¡Córrete de ahí, weón! Para decirle que yo no era mujer Pues entonces yo empiezo así como ¡Córrete! 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 Y yo baila Y el gallo ¡Cuántos años tienes! ¡21! ¡Estefany! 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 Oye, ¿y tus papás están vivos? Si le hago a eso, a todo, te entrego hasta a mi hija. Después te vas con el loco y el hueón vive a la cresta, vive allá como a la cresta. Y vos vais en el taxi así, y mirá y pago tú y decís, si tú no estuvieras, si tú no estuvieras yo estaría aquí como una mujer feliz. Pero no, pues, vais como los perros pudul. Si tú no estuvieras. Y el gallo te dice, Linda, mírame. Y ya está amaneciendo y tú así como, el bigote. Yo dije, hasta que voy tan lejos, que este hueón, aunque me lleve a la montaña, con Javi, vamos a tirar igual. Entramos a la pieza. Me dijo, desnudate para mí, bonita chica. Y yo así, y no me hice el rebaje, nada. Tengo hasta la guata pelúa. ¿Y ustedes quieren cachar cómo fue el orgasmo mío? Mi primer orgasmo con ese hombre. Fue exquisito. Yo empecé así como... Oh, Daddy. Ay. Oh, 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 oh! Ajá, oh, 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 oh. A, ah, 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 ah. Ahí al lado había un zoológico, po, bueno. O, no, no. El hombre me dijo, hazme un gato. Y lo rasguñé. Todo así, bueno, empecé como las gatas. Así lo hacen los gatos, po, de tu techo, po. Que no lo hay visto y que uno dice, ay, dale gata, dale gata, dale gata. Pero el gato le hace. Nada más. Y la gata mete tanta bulla. Y uno dice, oye, dijo guagua. Oye, oye, la guagua. Y cuando iba a acabar yo, después de haberle hecho tanto animal, yo así. Y acabé. Buenas noches. Y el gato le hace. Y el gato le hace. Sí, abuelita. Sí, voy a ir el domingo. Sí, abuelita. Sí, voy a ir a almorzar. ¿Qué bueno eso? ¡No! Ya nos vemos. Ya, chao. Cuéntame todo, zorra del sexo femenino. ¡Ya te comiste! Abuela. No, no. Pues el que me gustaría la llevá. No, no fui yo. Sí, sí voy a ir el domingo. Ya nos vemos. Chao, abuelita. Corta vos. Corta tú. ¡Corta! Agüeona. Agüeona. No sabía lo que me pasa. ¡SUSCRIBETE!